Entra ahora mismo a Telemundo, PR.com y vote por el peor que bailó. ¿Quién es el peor que bailó? Esto está cerrado, necesitamos que voten. Esto está cerrado. Esto está cerrado. Esto está peleado. Esto está peleado. Pónganse la Irene para que se... Lo sabemos, ya vengo en breve. Oye, este segmento lo hacemos para la gente que se está reinventando en este momento difícil en la historia. Y le queremos traer a Paletas Tatita. Paletas de yogur Tatita surgió en medio de la pandemia. Debido al encierro, a Marta Rodríguez le subieron los triglicéridos y el colesterol por el consumo de mucho mantecado. Se percató que tenía yogur en su nevera y es aquí donde decidió crear Paletas de Yogur para así ayudar a su sistema inmunológico. Y a su vez poder saborear algo que no afecte su salud. Trabaja una variedad de sabores para el disfrute de todo. Puede ver la variedad en su página personal de Facebook. Así mismo, Marta Rodríguez Tatita. A mí, a mí, que cojan aquí no hay problema. El problema es que Tatín pide para él y para llevar ese problema. Vamos a una pausa. Este Puerto Rico gana. Vengo ya, vengo rápido. A él y para llevar. A él y para llevar. A ti.